Los deportes en ORT Noticias. Javier, ya estamos listos, son las ocho con trece minutos, la segunda sección de los deportes, tercera hora de esta edición de ORT Noticias que abre una nueva semana, ya transitando por las primeras horas de este vigésimo quinto día del tercer mes del veinte veinticuatro. Vamos con el cierre de la Liga de Naciones de la CONCACAF. El día de ayer se jugó la final en la cancha del estadio AT&T, la casa de los Dallas Cowboys de la NFL, ahí en Arlington, esta ciudad que se encuentra a norte de Texas, entre Dallas y Fort Worth, un lleno total. La parcialidad pues sí estaba más cargada a favor del equipo mexicano en cuanto a presencia en la grada y el resultado fue para los estadounidenses con este que es un dos a cero que cómo le duele a México y cómo se lo recuerda cada vez que se da y esto pues no es culpa de Estados Unidos, es un mérito de ellos y es una desgracia de cómo se llega a cada uno de estos certámenes por parte de la Selección Nacional, que es el reflejo, es la prueba final, el escaparate de lo que hacia el interior está sucediendo en la Federación Mexicana de Fútbol, en todos sus estratos, no se salva nadie. Bueno, pues el resultado fue de dos a cero, también un muy mal comportamiento de los aficionados como moneda de cambio una vez más, están a disgusto y que dijeron, pues vamos a perjudicar al equipo mexicano y a la Federación Mexicana de Fútbol y apareció otra vez este grito discriminatorio de connotación homofóbica, hubo protocolo, se tuvo que detener el partido, de verdad, lo de ayer, desde la cancha hasta la grada y de la grada hasta la cancha, una vergüenza. Dos a cero, el resultado, Tyler Adams, el anotador del primer gol al 45, y Giovanni Reina al 63. Vamos a escuchar lo que dijo al final de este partido en sala de prensa del AT&T Stadium, el seleccionador nacional, Jaime Gimmy Lozano. Yo creo que es jugadores en las mejores ligas, esto te da otros contextos, evidentemente te da la posibilidad de otra competencia a nivel internacional, y lo he dicho muchas veces, creo que es formar mejor en nuestro país y vender a edades tempranas es lo mejor que nos puede pasar, como en este caso mi seleccionador, pero sobre todo... Me parece que es un poco el momento que ellos decidieron mandar la cantidad de jugadores que tienen en los clubes europeos, eso es lo que hace un poco la diferencia acá. Para mí es eso, porque el día a día es distinto, el estar en las mejores ligas, el competir cada fin de semana es distinto, y creo que eso es a donde tenemos que apuntar como fútbol mexicano, apuntar a buscar esta internacionalización de los jugadores a edades tempranas, vuelvo a decir. Bien, pues ahí las declaraciones de Jimmy Lozano, Jaime Lozano, el entrenador de la selección nacional, y como que se pusieron de acuerdo, no sé si en el control de daños de prensa de la selección mexicana, les dijeron, ese es el discurso que vamos a manejar, o eso fue lo que dijeron como justificación hacia el interior, en el vestidor al terminar este partido, porque Johan Vásquez, también jugador del equipo mexicano, declaró más o menos lo mismo acerca de este pretexto, de que porque los jugadores de la selección de Estados Unidos, la mayoría actúan en el fútbol internacional, o sea, están la mayoría en Europa. Vamos a escuchar a Johan Vásquez. Sí, duele, porque veníamos con una ilusión, antes del partido veíamos las caras de todos nuestros compañeros, que lo podíamos lograr, desafortunadamente, no la llamó suerte para Estados Unidos, creo que hay jugadores con mucha calidad en su plantel, jugadores que llevan un par de años ya en Europa, y nada, creo que algo positivo que podría sacar, que bueno, creo que si bien o mal, lo dimos todo, en la cancha no nos alcanzó y nada. Pues eso es solamente reconocer que fueron superados en todos los aspectos por los estadounidenses, y también la afición tiene su espacio, y el profe Polo, esto fue lo que nos comentó hace un rato, tuvo una comunicación con nosotros, y escuchamos su opinión acerca del partido, como aficionado de los deportes y del fútbol. Buen día, buen día, mi estimado Pepe Vélez, como dice por ahí el dicho, ni las manitas metió México anoche, en la final con Estados Unidos. Estados Unidos ya le tiene que tomar la medida a México, si acaso dos, tres llegadas, sin peligro, no se les vio nada, una decepción total, por ahí unos amigos me comentaban, no, yo mejor le cambié a ver otra situación en mi televisión, qué triste y lamentable. No, 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 los delanteros brillaron por su ausencia, poco, nada de centros, usted más que yo sabe de todo eso, mi estimado, pues, no sé, a trabajar más, a echarle más ganas. Un abrazo y feliz inicio de semana, feliz semana santa para todos, un abrazo a su amigo el profe Polo. Cuídense. Muchas gracias, siempre participativo con nosotros, compartiendo diferentes tópicos, ahora en el deporte, en los deportes, y hablando de esta final, el profe Polo, un saludo y un abrazo, gracias por los buenos deseos, son recíprocos. Bueno, Jamaica se quedó con el tercer lugar, venció uno por cero a Panamá, con la anotación de Dexter Lempikiza, esto sucedió también el día de ayer, en el mismo escenario. Vamos con la jornada número 12, de la liga de expansión, el corre, el sábado, logró un importantísimo resultado, lo decíamos, el momento mero importante, el hecho de estar enfrentando al líder general, en esta parte de la temporada, en el Closur 2024, requería de vencer, no solamente por el hecho de sumar tres puntos, sino por el envío anímico, en lo mental, lo que ayudaría, y más aún, continuar sumando partidos sin conocer derrota, lo cual, para cerrar el torneo, es muy bueno para el equipo que dirige el Potro Gutiérrez. Bueno, el resultado fue de dos goles a uno, las anotaciones del equipo de casa cayeron en el primer tiempo, las dos de muy buena manufactura, una colectiva y otra individual, la colectiva que terminó por rubricar Erick Espinosa, y después Jorge El Perrito Sánchez, logra un gol de bandera, desde fuera del área, logrando clarear al arquero rival, y aún y cuando, en la segunda parte, vino la expulsión de Chávez, injusta, un arbitraje otra vez, de mucha duda, respecto a su actuación, pero Mérida solamente pudo anotar un gol, y terminó Correcaminos dominando el encuentro, bien estratégicamente, para quedarse con el resultado, con esto el equipo de casa, llega a 16 unidades, se mantiene firme en el séptimo sitio de la tabla general, y el próximo miércoles pasado mañana, estará enfrentando a los Cimarrones de Sonora, este encuentro será aquí en el Marte de Gómez, a las 9 de la noche, la venta de boletos inicia el día de mañana, el operador de los deportes, el automovilismo, la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, llegó en la quinta posición el día de ayer, en el Gran Premio de Australia, en el Albert Park, y bueno, en primer lugar fue para los dos Ferrari, 1-2 de Carlos Sánchez Jr., Charles Leclerc, luego llegaron los McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, y Checo Pérez en el quinto sitio, Max Verstappen tuvo que abandonar, debido a una situación del bloqueo de sus frenos, una cuestión técnica, pero vamos a escuchar lo que dijo Checo Pérez, al final de esta carrera. Creo que lo intentamos todo, con el setup, creo que este asfalto, nos ha costado muchísimo, especialmente en carrera, McLaren y Ferrari, fueron superiores a nosotros, y arrancando detrás de ellos, fue muy difícil llegar, perdí la posición con Russell, el primer stint, hicimos algunos ajustes, y degradamos mucho de la parte de atrás, intentando proteger mucho de adelante, luego el segundo stint, empezamos a degradar mucho de adelante, nunca pudimos encontrar el ritmo, pero en general, yo creo que, simplemente hoy, o todo el fin de semana, hemos estado un paso atrás. Hasta aquí los deportes, es momento de una pausa comercial, son las 8.21, y regresamos con más de Rete Noticias, con Jesús Rodríguez, feliz inicio de semana, feliz lunes, buenos días.